Este malito y bolito de olla es arcoiris de fiesta en flor Una guitarra, marimba y trova que están cantándole al corazón Esto es México, esto es México, porque México es amor Viva México, viva México, viva México Señor Esto es México, esto es México, porque México es amor Viva México, viva México, viva México Señor Esto es México, esto es México, porque México es amor Viva México, viva México, viva México Señor Es un bolero en algún mariachi, es un sombrero, sarape y sol. Es esta música que hoy te traje y que te canto de corazón. Esto es México, esto es México, porque México es amor. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México, Señor! Los tres colores de mi bandera vida son, y un ave cuida la nopalera del traidor y el invasor. Esto es México, esto es México, porque México es amor. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México, Señor! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México, Señor! ¡Viva México! ¡Viva México! porque México es amor ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México, señor! Esto es México, esto es México, porque México es amor, viva México, viva México, viva México Señor. Es un bolero en algún mariachi, es un sombrero, sarape y sol, es esta música que hoy te traje y que te canto de corazón. Esto es México, esto es México, porque México es amor, viva México, viva México, viva México Señor. Los tres colores de mi bandera vida son, y un ave cuida la nopalera del traidor y el invasor. Esto es México, esto es México, porque México es amor, viva México, viva México, viva México Señor. Es tamalito y bolito de olla, es arcoíris de fiesta en flor, una guitarra, marimba y trova que están cantándole al corazón. Esto es México, esto es México, porque México es amor, viva México, viva México, viva México Señor. Esto es México, esto es México, porque México es amor, viva México, viva México, viva México Señor. Esto es México, esto es México, porque México es amor, viva México, viva México, viva México Señor. Es un bolero en algún mariachi, es un sombrero, es un sombrero, sarapé y sol, es esta música que hoy te traje y que te canto de corazón. Esto es México, esto es México, porque México es amor, viva México, viva México, viva México Señor. Los tres colores de mi bandera, vida son, y un ave cuida la nopalera, del traidor y el invasor. Esto es México, esto es México, porque México es amor, viva México, viva México, viva México Señor. Esta malito y bolito de olla, es arco iris de fiesta en flor, una guitarra, marimba y trova, que están cantándole al corazón, que están cantándole al corazón. Esto es México, esto es México, porque México es amor, viva México, viva México, viva México Señor. Esto es México, esto es México, porque México es amor, viva México, viva México, viva México Señor. Esto es México, esto es México, porque México es amor, viva México, viva México, viva México Señor. Es un bolero en algún mariachi, es un sombrero, es un sombrero, sarapé y sol, es esta música que hoy te traje, y que te canto de corazón. Esto es México, esto es México, porque México es amor, viva México, viva México, viva México Señor. Los tres colores de mi bandera, vida son, y un ave cuida la nopalera, del traidor y el invasor. Esto es México, esto es México, porque México es amor, viva México, viva México, viva México Señor. Esta malito y bolito de olla, es arco iris de fiesta en flor, una guitarra, marimba y trova, que están cantándole al corazón, esto es México, esto es México, porque México es amor, viva México, viva México, viva México Señor. Esto es México, esto es México, porque México es amor, viva México, viva México, viva México Señor. Esto es México, esto es México, porque México es amor, viva México, viva México, viva México Señor. Es un bolero en algún mariachi, es un sombrero, es un sombrero, sarapé y sol, es esta música que hoy te traje y que te canto de corazón. Esto es México, esto es México, porque México es amor, viva México, viva México, viva México, Señor, los tres colores de mi bandera vida son, y un ave cuida la nopalera del traidor y el invasor. Esto es México, esto es México, porque México es amor, viva México, viva México, viva México, Señor. Es tamalito y bolito de olla, es arcoíris de fiesta en flor, una guitarra, marimba y trova, que están cantándole al corazón. Esto es México, esto es México, porque México es amor, viva México, viva México, viva México, Señor. Esto es México, esto es México, porque México es amor, viva México, viva México, viva México, Señor. Esto es México, esto es México, porque México es amor, viva México, viva México, viva México, Señor. Es un bolero en algún mariachi, es un sombrero, es un sombrero, sarabe y sol, es esta música que hoy te traje y que te canto de corazón. Esto es México, esto es México, porque México es amor, viva México, viva México, viva México, Señor. Los tres colores de mi bandera, vida son, y un ave cuida la nopalera, del traidor y el invasor. Esto es México, esto es México, porque México es amor, viva México, viva México, viva México, viva México, Señor. Esta malito y bolito de olla es arcoiris de fiesta en flor, una guitarra, marimba y trova que están cantándole al corazón. Esto es México, esto es México, esto es México, porque México es amor, viva México, viva México, viva México, Señor. Esto es México, esto es México, viva México, viva México, viva México. Esto es México, viva México, viva México. ¡Gracias! ¡Gracias!